Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este segmento hoy precisamente vamos a hablar acerca de las fracciones. Si usted se pregunta qué es una fracción, pues bueno, pues es momento para prestarle atención a este segmento y si usted tiene un niño pequeño que está en párvulos, en prepa e inclusive en primero primaria, llámelo para que pueda acompañarle para ver este segmento y entre los dos aprender acerca de fracciones o reforzar ese tema. Bueno, usted se preguntará qué es una fracción. Una fracción es una unidad dividida en dos o más partes. Usted se preguntará entonces qué es un entero o una unidad. Bueno, yo tengo acá un kiwi, esto es una unidad o un entero. Está completo. Puede ser una naranja, puede ser una naranja, una rodaja de pan, una pelota, un bombón, todo lo que esté completo, que no se le haya caído ni un pedazo, eso es una unidad. Bueno, tengo acá esta unidad. Voy a venir y la voy a partir en dos partes exactamente iguales. Puede ver usted acá. Y entonces acá tengo una unidad partida en dos. ¿Cómo la voy a representar o cómo lo voy a escribir? Muy bien. Una fracción está formada por dos partes. El número que está en la parte superior, que a eso se le llama numerador. Y el número que está en la parte inferior, que se le llama denominador. Muy bien. Como numerador voy a colocar el número uno, porque es la cantidad de unidades que tengo. En este caso, uno. Y en la parte de abajo, como denominador, voy a escribir el número dos, porque es una unidad partida en dos partes. Entonces, cada una de estas partes le voy a llamar un medio. Esto es un medio. Esto también es un medio. ¿Verdad? Recuerde, como numerador, el uno porque es la unidad y como denominador, la cantidad de partes en que voy a dividir esa unidad. Pues bien. Ahora este kiwi lo voy a partir en cuatro partes iguales. Vea. Tengo dos partes iguales y cada una de estas la voy a volver a partir en otras dos. Entonces, usted puede ver que tengo acá este kiwi partido en cuatro partes exactamente iguales. Vea. Muy bien. ¿Cómo voy a escribir esto? Voy a escribir como numerador el uno porque es una unidad y como denominador el cuatro. ¿Por qué? Porque esa unidad la estoy dividiendo en cuatro partes. Entonces, ¿cómo se lee? Y como un cuarto. ¿Verdad? Entonces, ya vimos un medio, es una unidad partido en dos partes. Cada parte es un medio. Cada parte, en este caso, es un cuarto. Es cada fracción de esa unidad es un cuarto. Estoy representando una unidad dividida en varias partes. Bueno, si yo vengo y sigo partiendo esta unidad en más partes, empiezo a dividir cada parte en dos. Los cuatro que tenía los fui dividiendo y ahora tengo ocho. Es una unidad dividida en ocho. ¿Cómo represento esto? Igual. Como numerador pongo el uno y como denominador el ocho porque es una fracción dividida en ocho. Por lo tanto, se lee un octavo. Y así sucesivamente es como escribimos las fracciones. Y ahora ya sabemos de dónde provienen esos números fraccionarios. Otro ejemplo. Si un niño tiene seis bombones pero tiene cuatro amigos y quiere dividirlo en partes iguales, ¿qué va a hacer? Muy bien. Cuando usted hace la división seis dividido en cuatro, le va a dar uno y le van a sobrar dos unidades. ¿Cómo hace para partir esas dos unidades en cuatro? Porque son cuatro amigos los que tiene el niño. Muy bien. Usted lo hace con números fraccionarios y usted se va a dar cuenta que entonces esos bombones los tendría que partir a la mitad para darle un medio a cada compañero o cada amigo para que cada uno tenga un bombón más un medio. ¿Cómo lo represento? Pongo el uno que representa la unidad que el niño está regalando, un bombón, uno entero, pero a la par un medio que representa la mitad del bombón que está regalando para que todos tengan la misma cantidad de bombones. Entonces el niño a la hora de dividir sus seis bombones en cuatro está entregándole a cada uno un bombón más un medio. Uno y la mitad como nosotros decimos, ¿verdad? Entonces eso también es otro ejemplo de números fraccionarios. Muy bien, no se pierda la segunda parte de este tema la próxima semana, así que cuídese por favor y nos vemos la siguiente semana.